Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? Vamos a tratar de decir lo más respetuosos que podamos con el tiempo. Nosotros estamos aquí junto a un grupo de jachayeros que están dispersos por allí, encomendados por la Asamblea de Vecinos, allí en un plaza departamental que está sesionando todas las noches. ¿Y por qué estamos aquí? Porque creemos que si no creemos en algunos de los aspectos de nuestra patria, de nuestra república, de nuestros poderes, vamos a estar en un problema. Por eso creemos en la justicia que está trabajando en jachayeros y también creemos y queremos creer más que nada en el Congreso. Por eso queremos contarles lo más breve que podamos qué es lo que ha pasado en jachayeros. El domingo 13 de septiembre nos enteramos por mensaje de textos y por WhatsApp que había un derrame. Llegamos varios, yo cumplo una función de periodista, como varios chachayeros que están en la Asamblea, yo creo que casi todos. Por allí, por chequear la fuente, no sabíamos bien si era real o no, hasta que después la lluvia de mensajes y de WhatsApp fue tremenda. A la una y media de la mañana, la noche del domingo, la madrugada del lunes, estábamos más de 300 personas con frío en la puerta de la municipalidad, pidiéndole al jefe político, al intendente, que nos diera certezas. Él también se había enterado por un WhatsApp. A la una y media de la mañana pudo confirmarnos que hubo un accidente, pero que era simple. No nos quedamos contentos con eso porque, imagínense ustedes, por un segundo nada más que su canilla, su grifo, su surtidor, puede salir contaminado, con lo que fuere, agua cianurada, mercurio, plomo, lo que sea. Imagínense un minuto nada más en su barrio. ¿Qué pensarían ustedes a la una y media de la mañana? Si mando a los niños a la escuela, si no los mando, ¿qué hacemos? A las siete y media de la mañana, la empresa Barri envía a los medios de Hatchel, creo que a todos los medios de la ciudad capital o de toda la provincia, este comunicado que está acá, con el membrete de la empresa, sin firma y sin fecha, que en su primer frase dice, ante una serie de versiones infundadas, que en su primer frase dice,